Uniforme Masculino No es mi uniforme el que me hace masculino No es mi uniforme el que me hace masculino Hay un secreto que todos compartimos Hay un secreto que todos compartimos Y es que debajo del uniforme que vestimos Llevamos puesto el verdadero Uniforme Masculino Uniforme Masculino Uniforme Masculino